Hola, bueno, ¿cómo están? Soy Perla, de Litvisage. Bueno, acá estamos en Las Leñas. Bueno, sí, es mi primera versión de Las Leñas. La verdad, buenísimo, me encanta, mucha gente linda. Así que bueno, bárbaro. Bueno, y después de Las Leñas volvemos a Buenos Aires, a Capital, a trabajar un poco. El concurso de Litvo, bueno, es en septiembre, a fines de septiembre, en París. Así que bueno, les deseo mucha suerte a todas las chicas del mundo que van a participar. Bueno, espero quedar y bueno, muchos éxitos para todas. ¡Gracias!